Saludos raza, aquí sí compas, el pinche cartonero locochón Quidándole a los hierros un rato, ¿no? Se requiere, compas Hay que venir de vez en cuando al pinche gimnasio, hay que tratar de no dejarse caer, ¿no? Está chingón andar en la carretera, andar en esa pinche vida de la aventura Porque pues es lo que me gusta a mí, ¿eh? Andar allá perdido la chingada, aventurándome en los desconocidos, ¿no? Rompiendo los límites y atravesando las pinches fronteras Así de raza, saludos de su compa, Carlos Arroyo 1028, el pinche cartonero locochón Aquí andamos bien puestos, bien pilas Saludos para toda la raza Que se identifique conmigo Que se dedique al transporte Que en algún tiempo fue militar Y que también le pone machina a las pesas, ¿no? Y para los que Simple y sencillamente les gusta este video Saludos también para ti, compas Si te gusta El verbo del pinche cartonero locochón Si te gusta lo que hago Este Pues por ahí Regálame un me gusta A mi pinche video Y subiré Muchos más Apenas voy empezando con mi canal Sé que no tengo ningún suscriptor Solamente un par de suscriptores por ahí Que pues les mando Un saludazo a esos dos camaradas No sé quién sean Pero Se los agradezco Y este Seguiré subiendo más videos Ya sean del gimnasio O sean de la carretera O sean de cualquier otra cosa Que pues yo en lo personal Quiera hablar, ¿verdad? Este Pero más les quería hacer este videito Aprovechando que estoy aquí en casa Que estoy aquí en el gimnasio Bien relajado Ya son las once y media de la noche, compas Llegué a las pinches Tengo que a las nueve de la noche Llegué aquí como a las nueve y diez Una hora y cuarto Pues Ya me aventé dos horas Trabajé todo lo que viene siendo el hombro El hombro El trapecio El bicep El tríceps No sé si se puede apreciar por ahí Más o menos, ¿no? Pinche tríceps También trabajé lo que viene siendo El antebrazo Toda la parte Todo esto de aquí Todo esto de aquí Y ya mañana me toca venir a hacer pecho Y Probablemente Voy a hacer más brazos Mañana también Y abdomen Pero bueno camaradas Saludos a toda esta raza Chingona, positiva Sobresaliente Que le echa ganas a la vida Y que no se anda con mamadas Saludos para ti Eres un ganador Eres un campeón Sigue le echando ganas a la pinche vida Porque todas tus metas Todos tus sueños Poco a poco Con el transcurso del tiempo Si tú le pones Sazón y condimento En el jundia que se necesita Tú camarada Tú que me estás viendo Lo vas a lograr No importa cuánto tiempo pase Pero si tú No te das por vencido Tú lo vas a lograr Tú vas a llegar A cumplir esa meta Y vas a llegar a ser Esa persona perrona Que probablemente Ya lo eres Pero vas a evolucionar Y vas a subir a otro nivel Vas a ser un vato más perrón Evolucionado Transformado en alguien Mucho más chingón De lo que tú ya eres Ahora Porque simple y sencillamente Por echarle ganas a la vida Por echarle putazos Y por abrirte el camino Tú ya eres un vato perrón Y vas a llegar A cumplir tu meta Si sigues allá perrado Yo también Estoy en el mismo camino Que tú Ahí vamos De camaradas Sin saberlo Pero ahí vamos Me da Y este Saludos A toda esa raza perrona Aquí su compa Carlos Arroyo 1028 El pinche cartonero Locuación El No sé qué ponerle Se me hace que voy a titular Este pinche video Como El trailero mamado ¿No? Algo diferente Pero pues Si mom compas Ahí estamos Bien puestos Bien pilas Representando La pinche banderota Miren Aquí Ahí está México Mi patria Mi pueblo Querido y adorado Así de raza Pues aquí su compa Ya sin nada más Que decir Los dejo Y que estén bien Pelados Que Dios me los bendiga Y ahí andamos Bien puestos Bien pilas Así es Así es Ahí estamos Su compa El pinche cartonero Locochón Saludazos A toda esa raza perrona Y Hasta la vista Compas Cambio Y fuera Pelados Fuga Fuga